¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estamos? Ya estamos acá, mi amiga Maribel, acá en el Ranchito Imperial, donde todos los viernes por acá estamos presentes con agrupaciones locales e internacionales. Les presento a nuestra amiga Maribel Buré de la República Dominicana. ¿Cómo estamos, mi amiga Maribel? Saludo, yo estoy muy bien, gracias a Dios, no hay queja. Muy bien, perfecto. Y tenemos acá nuestros amigazos del trío... Fantasía Imperial. Muy bien, ¿de qué parte de México son mis amigazos? San Bartolo. ¿No se escuchó? ¿De dónde, mi amigo? San Bartolo. San Bartolo, muy bien. Directamente desde la sierra Otomitepegua, San Bartolo, Tutotepec, Hidalgo, México. Perfecto, muy bien. Y por acá tenemos, vamos a pasar el micrófono por acá, nuestro amigazo también aquí en la guapanguera. Se llama guapanguera ese instrumento, ¿verdad? Sí, claro que sí, ahí estamos, también que estoy siempre, Fantasía Imperial. Gracias, compa Tony, por la invitación. Aquí estamos un rato. Muy bien, perfecto. Pues esta tarde tenemos acá, aquí unos muchachones de trío, Fantasía Imperial. Hasta coincide, mi amiga Maribel, esta se llama también aquí en el ranchito imperial. Están mirando, están mirando que se parece, o sea, el nombre son igual. Todo coincide, ¿verdad? ¿Cuál copió aquí? Este, es lo que no sabemos. Yo creo que Nueva York nos hizo llegar acá y el destino, las coincidencias a veces pasan, las coincidencias de la vida. Este grupo, el grupo guapanguera fue fundado en el 2015. Así es, lo traemos aquí en su servidor, yo desde muy pequeño, cuando inicié yo en la música, inicié con este proyecto hace aproximadamente ya ocho años, gracias a Dios con este proyecto. Este proyecto lo iniciamos allá en México, en el estado de Hidalgo. Esa música es regional, o sea, no tiene, no es ni regional ni urbana, solamente esa es su definición, guapango. El guapango, déjeme decirle que el guapango, el guapango es lo que, como podríamos decir, identifica a nuestra tierra. El guapango es lo que identifica al estado de Hidalgo. El estado de Hidalgo es prácticamente la tierra de los guapangos, como le llaman por ahí. Hay un lugarcillo donde le llaman el pueblo del guapango, es este, canal Hidalgo. Y de allá viene todo, de las raíces desde los antepasados, así es. ¡Wow! ¡Interesante! Muy bien, ¿en cuántas regiones de la República Mexicana, mi compadre, se escucha el guapango? Aproximadamente son cinco huastecas. ¿Qué viene siendo? Veracruz, Tamaulipas, San Luis, Puebla. Y por supuesto, Hidalgo. Hidalgo, claro. En la Sierra de Querétaro igual se escucha mucho lo que es el guapango. Pero hay algunas diferencias entre el guapango y la huasteca, porque a veces vemos otros instrumentos, por ejemplo, meten también, ¿cómo se llama? Parecía la quena, pero es diferente. Fíjese que ha trascendido la música, ha trascendido la música. Anteriormente se inició únicamente con violín, jarán y guapanguera, que es lo que estamos presentando. Pero hoy en día ha estado revolucionando igual lo que es la música. Entonces, igual algunas agrupaciones, compañeros músicos llegan, en lugar de la guapanguera, llegan a utilizar lo que es el bajo eléctrico, bajo sexto. Entonces, sí es, así es. De hecho, nosotros no únicamente interpretamos la música huasteca, sino que nosotros traemos en nuestro repertorio música versátil, es decir, de todo un poco, pero sí lo que a nosotros nos identifica como músicos huastecos es prácticamente el guapango. El guapango es algo, como siempre me lo ha dicho mi papá, algo que nunca va a pasar de moda. Sale una cumbia, una canción y un ratito, en un ratito es muy popular, pero lo que es el guapango siempre, siempre va a ser el guapango, siempre, siempre. A donde quiera que nosotros nos hemos presentado, el guapango es el que siempre nos ha identificado. Y me gusta el nombre porque suena como guapango, como de gente guapachosa. Ándale, como de guapachosa. Exactamente. Guapachosa, contagiosa. Y las rolas de guapango incluso son guapachosa porque se zapatea bonito, guapachosa, hasta que las botas se rompen, como decimos, ¿no? Exacto, exacto. Y como ustedes dijeron, fundaron, ya tienen alrededor de casi diez años, ¿verdad? Ocho años, gracias a Dios, llevamos de trayectoria. Bueno. ¿Y cómo ha sido este camino? Para mí, quiero saber cómo ha sido el camino. Cuando nosotros lo iniciamos en el dos mil quince, pues ha sido un poco difícil. No todo ha sido color de rosa, como decimos por ahí, porque como en todos hay altas, hay bajas. Nos hemos presentado en muchos lugares de la República Mexicana, gracias a Dios, que nos ha dado la oportunidad de conocer varios lugares. Entonces, obvio, nos han surgido varias cosillas en el trayecto de lo que es nuestro camino. Luego tenemos presentaciones y a veces de que llega uno tarde o cualquier cosa que te llegue a pasar el camino, pues no es fácil, a veces sí, pero pues gracias a Dios aquí estamos y echándole ganas. No, y el éxito tiene sus altas y sus bajas, claro. ¿Ustedes están aquí en Nueva York de visita, de gira o viven? O aquí ya viven. O vinieron como de visitantes y aquí se quedaron, puede pasar también. De hecho, vinimos de visitantes y acá nos gustó. Vinimos, dijimos, no, pues acá nos quedamos, ¿para qué nos vamos a nuestro pueblo? Ahora yo te voy a preguntar, el picoteo. A ver, díganme. ¿El picoteo en México? El picoteo en las contrataciones. Ah, ok. Ok, ok, ok. Casi nos estábamos yendo por otro. En mi país dicen el picoteo, es cuando tú estás. Claro, claro. Ya, que te están contratando. O sea, una palabra popular. Claro, claro. Coloquial. Ok. Bueno, pues gracias a Dios hemos tenido muy buena aceptación del público. Hacemos lo que está en nuestras manos, lo que nosotros podemos. Y gracias a Dios, pues, este, mucha gente agradeciéndole igual a la gente que, pues, se toma el, este, el tiempo de, de, de escuchar nuestra música. Y luego, cuando tienen la oportunidad de que, bueno, hacen algún evento, vamos a llamar a sus muchachos. Y prenden a la raza en caliente con ese ritmo. Y para nosotros es muy grato y es muy, muy, de muy buen gusto de que nos llamen y nos sentimos bien, tanto como nosotros, porque, pues, estamos rompiendo fronteras prácticamente. Y traer nuestra música desde el estado de Hidalgo hasta Nueva York, pues, es un muy buen paso que hemos dado, gracias a Dios. Y es que la cultura, tú amar tu cultura y salir fuera, sacarla fuera de, de, del país, de México, es algo hermoso. Poder proyectarla a nivel internacional es algo apoteósico para mí, muy bonito. Uno llevar la cultura donde quiera que uno vaya, su bandera, lo que, lo que le gusta a uno, ese sazón que tenemos los latinos. Exacto, exactamente. Definitivamente, definitivamente. Y claro que sí, bueno, ahorita más, a continuación nos van a ir contando sus anécdotas, porque también cada músico tiene una anécdota o cosas que están como bonitas y a veces chistosas o cosas así. Sí, pero antes de esto, yo quiero que ellos digan dónde lo podemos contactar. La gente que quiere contactar los servicios de ustedes, sus plataformas de redes sociales, su YouTube, su Instagram, harán todo lo que ustedes tienen para mostrarles a New York. Ok, nosotros en Facebook tenemos nuestra plataforma, tenemos nuestra página oficial, perdón, Tribo Fantasía Imperial, a mí me pueden encontrar como Maus, San Juan, así. Son mis redes sociales, de este lado igual tenemos algunos videos en el YouTube, tenemos videos igual ahí, gracias a Dios. De hecho, ahorita con la nueva red que está saliendo el TikTok, igual nosotros hemos estado compartiendo videos igual a través de este medio. Pedro Solís, así estamos, y acá nuestro amigo, a ver igual de este lado el guitarrero, porque... No hay un correo, un teléfono, un teléfono, un teléfono, te tiene que darlo todo, porque ustedes hacen un trabajo excepcional, de verdad. Claro que sí, nuestro correo electrónico para allá, para los que gusten, enviarnos algún mensajito o alguna contratación que estamos, estamos, estamos disponibles para todos ustedes. Pedro, que un bajo solís, arroba gmail, punto com. Muy bien, perfecto, mi amiga Maribel, muy bien. Muchachones, ¿desde cuándo, saben desde cuándo se está llevando a cabo este género huapango? ¿Desde qué año? Bueno, fíjese que desconocemos exactamente el año, pero nosotros tenemos una actitud de aproximadamente más de 300 años de que se pesó a eso de lo de la música huasteca, a nivel nacional, reconociéndose a nivel nacional. A nivel nacional, nosotros somos hijos de hijos, de hijos, de hijos, de nietos, exactamente, somos una generación muy, 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 muy amplia, de donde nosotros veremos, o sea, que nuestros abuelos fueron músicos, nuestros tíos, nosotros veremos de familia de músicos. Muy bien, perfecto, bueno, y por acá nos van a ir compartiendo algunas rolas en el género que ellos traen, género huapango, pero también se tocan rolas clasiconas, por ejemplo, muchas norteñonas clasiconas, ¿verdad? Muy bien, pues, ¿qué rol nos pueden compartir? Y para continuar sabiendo más de su historia musical, mi amiga Maribel, que nos compartan una rola, ¿sí o no? Claro, no, y la gente que está aquí quiere escuchar. Exactamente, por allá, mira, tenemos ahí en el Facebook Live también de la ABC Radio, por ahí a toda la gente que está conectada, saludos, estamos acá en el Ranchito Imperial, recuerden que todos los viernes patrocinados por Imperial Company y también por acá para SP Filmaciones y por supuesto también para Mr. Audio Nítido, que estamos por acá bien prendientes y presentes todos los viernes, así que recuerden, tenemos esta tarde, esta noche acá, este trío, este trío Fantasía Imperial. Muy bien, pues, ¿qué rol nos van a compartir mis compadres? Vámonos, vámonos con un temita por ahí al río de cancioncita, algo de nuestro amigo José Alfredo Jiménez de los años de la Ibra, vamos a recordar los temas. ¿Conoce José Alfredo Jiménez, mi amiga Maribel? ¿Es un artista mexicano de...? Sí, sí, sí. Ahorita nos vas a recordar esa rola. Un temita, un temita, un temita de por allá que traemos desde el estado de Michoacán. Muy bien. Para que lo escuchen, se llama Caminos, Caminos de Michoacán. Ah, perfecto. Muy bien, adelante muchachones. Saludazos, saludazos. Andrés, pues, vamos a dejarles este temita ya para los amigos que nos ven desde las redes sociales, desde la plataforma de Facebook, ¿verdad, compadre? Y de este lado, agradeciendo ya para los que se encuentran de este lado, eso, vamos a echarnos unas chelas para animar el ambiente allá a las muchachonas. También se vale bailar, mi compadre. También se vale bailar, compadre. De este lado tenemos al locutor que también anda queriendo bailar. Así es de que el tema de Caminos de Michoacán desde el estado de Hidalgo al ritmo de la música huaseca con violín jarán de guapanguera. Y dice... Cariñito, ¿a dónde te hallas? ¿O quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas y voy a Caminos de Michoacán. Si sabes en dónde está, por ahí que me la estás negando, dígales que ando en San Guayo y voy. A Ciudad Hidalgo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaros, qué bárbaros, qué bárbaros! Unos aplausos por ahí para nuestros amigazos de acá de trío. Fantasía Imperial, esa rola, ¿quién no conoce esa rola? Esa rola tiene historias, ¿sí o no me digas? Claro, claro. Desde que yo tengo memoria, esa canción, a donde quiera que vivamos, siempre, siempre es muy solicitada. La interpretan las bandas, los norteños, vallenatos, salsa de Toche Morocho, porque esa rola es muy popular, mi amiga Maribel. Muy buena interpretación. Mejor de ahí se daña, como dicen ellos. Verdad que sí, yo sé que andamos un poquito malillos, pero... Pero sale de que sale. Pero de que sale sale. Muy bien, perfecto. Bueno, pues para acá tenemos acá a los amigazos de trío Fantasía Imperial acá en el ranchito. Recuerden que todos los viernes, para la semana próxima, se viene una súper bandona acá. Recuerden que se vienen también, vamos, aquí tenemos de todos los géneros, mi amiga Maribel. Se vienen también, estamos invitando también grupos de por allá del Caribe, de Merengue también. Muy bien, muy buen nombre, por cierto. Gracias. Exactamente. Oiga, mis amigazos, ¿y este proyecto que ustedes tienen desde México ya estaban los tres juntos? Fíjese que no. El proyecto lo inicié aquí en su servidor. Ya igual varios chavos que igual hoy en día, pues algunos están en el mariachi, en la banda. Pero por ciertas cosas del destino, pues tuvimos que separarlos. Perfecto, muy bien. Bueno, pues recuerden que por acá tenemos acá a los amigazos de trío Fantasía Imperial. Y recuerden que también por acá tenemos agrupaciones todos los viernes nuevamente para que toda la gente que hace ocho días fue la inauguración de por acá, que nos acompañó nuestro amigazo Eddie y su escuadra norteña. Y hoy pues tenemos acá puro guapango para romper. Por eso le pusimos la tarima de madera para que no se rompan, para que se rompan los guaraches, pero menos las tarimas. Así porque el guapango se zapatea como debe de ser. Muy bien. Pero ¿tienen en mente preparando una rola inédita a alguien de ustedes que le guste componer, escribir? Ay, fíjese que sí nos gusta componer. Pero es que nada más es cuando estamos decepcionados. Pero este... O sea, necesitan enamorarse para que se inspiren en arreglar rolas, yo creo. Sí. ¿Verdad que sí? Pero ellos lo van a lograr, van a seguir inspirados. Claro que sí, porque todavía son unos chavalillos, son teenagers todavía, como se dice aquí en la Unión Americana, mi amiga Maribel, ¿sí o no? Sí, sí. Y las novias, no tienen novias ninguno. Este... Aquí dos casados, tres casados. Preguntando, escribiéndome. No, no, claro. Así que preguntando, ¿tienen novias los chicos? Somos casados. Pienso que sí. A ver, cuéntenos una anécdota, mi compadre, algo que le haya sucedido. Ay, 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 no, pues... ¿De dónde empezamos, verdad? Empecemos de donde se le haga más difícil, ¿verdad? Primero venga lo difícil y ya, entrando en lo difícil, lo demás viene solito. ¿Verdad que sí? No, pues, este... Nos han pasado muchas anécdotas, tanto buenas como malas y algunas chistosas, ¿no? En alguna ocasión por allá fuimos a trabajar... Yo tocaba, yo estuve en un grupo, en la agrupación de... Un trío que se llama Trí Inspiración de la Sierra, que es... ¿Eso fue en Hidalgo? En Hidalgo, en Hidalgo. Este... Por allá se nos ponchó la llanta y, este, nos mandaron... Agarramos el GPS para llegar al lugar que nos envió la dirección. Muy bien. Y nos envió, en vez de enviarnos por la carretera, nos mandó por un lugar que era andar en el río prácticamente. ¿En la montaña? En la montaña. Y entonces llevábamos un carrito, un carro chico, un Chevy, diríamos por ahí, los Chevys de allá de México. Muy bien. Y, este, no nos dimos cuenta como estaba obscuro y ya cuando llegamos al lugarcito, pues ya no había vuelta atrás. Ya estábamos a la vuelta de la esquina para llegar a donde teníamos que trabajar, pero teníamos que caminar como unos 20 minutos a puro río, a puro río, al río, al río. O sea, el carro entró en el río. El carro entró al río. Y nosotros ahí reempujándolo, hasta nos quitábamos los zapatos y todo ahí. Y ahí llegando todavía, contándole a las personas que nos habíamos equivocado de camino. Bueno, que el GPS nos había enviado para otro lugar. Y todo ahí nos echaron bronca, diríamos, por ahí, que porque llegábamos tarde. Ok. O sea, eso, el dueño del evento, me imagino, ¿no? Del evento, del evento. Fue como que a la vez chistoso y como que a la vez, como que dices, o sea, llegas y todavía te regañan. Como que, así es. Son momentos, momentos muy difíciles. Pero que cuando ustedes comienzan a tocar, se les olvida. Exacto, exacto. Muy bien. Y ahora, otra anécdota, mi compadre, que le haya sucedido en el escenario. Así como comentaba nuestra amiga Maribel, algo no sé, a lo mejor una muchacha que lo haya conquistado. Algo que le haya, porque está de moda eso, ¿verdad? Que las muchachas cuando, y los músicos que tienen tanta suerte. ¿Por qué será mi amiga Maribel? Porque tocan. Yo creo, ¿no? Porque tocan todo. Porque tocan de todo, o todo de todo. Música, música, música. No, no, que pues. Sí, no, este, pues fíjese que yo a través de la música, yo conocí a mi esposa. La tengo bien. Ok, oigan, no, pues qué bien. Yo soy casado y a este. ¿Y cómo se llama la esposa? A Laura, que por cierto le mando un saludo, parece que nos están viendo. Claro, por supuesto. Hasta el estado, hasta el estado de Hidalgo. Ándale hasta Hidalgo. Así es, hasta Hidalgo. Muy bien, hasta San Bartolo Hidalgo. Y a mi pequeñín, Mauricio también. Ok, muy bien. Así es. Perfecto, muy bien. O sea, que algo bueno de la música hasta ahorita viene marchando a todísimo Darno. Hasta parece que sí, gracias a Dios. Hijo, no, pues qué bien. Hay que ser músicos, mi amiga Maribel. A ver si por ahí en ese camino nos encontramos algo, también nos casamos, ¿no? Sí, yo voy a aprender algo. Vamos a aprender algo, algo tenemos que. A tocar una. Algo tenemos que aprender, muy bien. Vamos a ver, una anécdota que le haya sucedido algo chistoso. Ah, pues cuando inicié en la música, de hecho yo desde que tenía 10 años me enseñaron a tocar las aranas, pero no me gustaba. Porque está pequeña. No, no me llamaba la atención. Aprendí a tocar y todo en los concursos. Yo iba a los concursos así de la escuela. Ok. De canto y todo eso, yo iba a participar, llevaba mi jaranita y, pero, pues ya como fui creciendo, me dejó de interesar, no me gustó. Y en una ocasión que estábamos, que yo estaba trabajando en la ciudad, ¿no? Y este, en la obra, y pues ahí ganaba 1200 a la semana y todavía de 8 a 6. ¿En un trabajo regular? Sí. Ok. Y ya en una ocasión aquí, ahí conocí al señor. Ok. Al amigo. Él me invitó porque él trabajaba con mi papá. Ellos tocaban en un trío y en esa ocasión ellos, pues le quedó mal su guapanguero, su guitarrero. Y él se fue a cumplir otro compromiso y ellos tenían compromiso estos, chavos. Y mi papá decía, pero tú tocas, yo no sé. No sé. No me gusta. Y dice, vamos, dice, acompáñame, dice, siquiera he hecho las manos para cumplir, dice, aunque tú nada más vayas medio tapando, dice, ya. Dice, la cosa es que vean que vayamos los tres, dice, y que cumplamos lo que se puede con el cliente, dice, ya si nos regañas, ya es dronca. Pero yo no sé tocarle, digo, yo no sé ni cantar nada. Hay un dicho que dice, cuando algo está para ti, aunque te quite, y cuando no está para ti, aunque te ponga. Ah, y eso era para ti, claro, sí, porque imagínate, no sabiendo, y bueno, de ahí arrancó el... Sí, y me dijeron, no, llévate la guitarra, ahí está, vamos. Y pues yo tenía descanso, era un sábado. Y yo, pues vamos, entonces, le ponía, la verdad, no sé ni tocarle, digo, no me da hasta pena, porque cuando inicia uno, le da una pena cantar, le da una pena tocar, todo eso. Y ya, total, me convencieron, ¿no? Que nos vamos, vamos y, este, llegamos, ya tocamos, pero yo lo poquito que sabía, nada más, ya empecéis. Y sí, trabajamos, les ayudé, cumplimos las horas que teníamos que cumplir, ya cuando me pagaron ellos... Como que viste la diferencia de un trabajo regular y de músico. Y qué dices, de aquí soy, de aquí soy y aquí me quedo. ¿Qué hubo, mi amiga Maribel? Sí, porque ellos... No te digo que hay que aprender algo, mi amiga Maribel. En una fiesta, ellos pueden hacerlo del mes entero. Claro. Mientras que si ellos están trabajando, tienen que esperar prácticamente un mes y trabajar el mes completo, mientras que con una fiesta ustedes pueden resolver el mes entero. Muy bien, y ahí fue que te nació más la inspiración de la música y vámonos por ahí. A mí me gustó porque yo fui con ellos y ellos cuando me pagan, me dan mil ochocientos. Y allá a México, pues mil ochocientos, eso es... Eso es prácticamente, se gana en, ¿qué puede ser? En una semana. Es lo que gana en una semana, pero... Almente por uno, el peso, venga. Me parece que sí, creo que sí. Que ya saben ejercer el trabajo más. Ok. Y pues yo ganaba mil doscientos, le digo, mil ochocientos para mí solo. Sí, eso es lo que nos tocó cada quien. Muy bien. Con razón, le digo, pues aquí... ¡Excelente! ¡No, de ganas fieles! Solamente, también canta mi compadre, también canta. Canta canciones aquí en la agrupación ahorita, mismo. Solamente por eso que nos cante una rola por acá, mientras se preparan por acá. Bueno, déjenme decirles que aquellos son de San Bartolo, Hidalgo. Y recuerden que como en cinco o seis regiones que la música huasteca existe. Y hoy déjenme contarles que en Nueva York, en Nueva York, aproximadamente, mi amiga Maribel, por ahí que se puede ser como unos dos años, que se ha escuchado muchísimo este ritmo acá en Nueva York, en donde quieren cualquier evento, ya contratan un grupo huapanguero para bailar huapando, como lo que tenemos acá, presente. Antes, pues estaba un poquito como, al menos acá en Nueva York, un poquito como desaparecida esa música. Ahorita como que ha regresado, y también le vamos a llevar serenato a nuestra amiga Maribel con huapango para que vaya reconociendo más de la música mexicana, mi amiga Maribel, ¿sí o no? Muy bien, nos vamos por acá, nuestro amigazo nos va por ahí a compartir aquí en la voz auténtica de mi compadre. ¿Cómo se llama? Verna, nuestro amigazo, Verna, muy bien. Perfecto, saludos a toda la gente por ahí que está en el Facebook, saludos a todos. Recuerden que todos los viernes tenemos agrupaciones acá, el próximo viernes se viene una súper bandona, no se lo puede perder a partir de las siete. Así es que esta noche tenemos aquí en el Ranchito Imperial con nuestros amigazos de Trío Fantasía Imperial. Y ahorita por aquí nos van a seguir contando más anécdotas de todo este rollo de ser músico, si conviene ser músico o no conviene ser músico, pero por lo visto, mi amiga Maribel, como que sí conviene. Vamos a aprender algo. Yo creo que... Adelante nuestros amigazos de Trío Fantasía Imperial, vámonos pues. Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la primera rueda que se aprendió mi compa Pedro Así es, es lo primerito que yo aprendí El zapateado carnavalero Porque este ¿Esa rueda de dónde es originariamente? Este son, es el himno de nuestro carnaval De allá de Zabatón Fue creado igual por músicos de allá de nuestra región Es el famoso Comanche El Comanche El Comanche, así se le llama Una pregunta Aparte del huapango ¿Qué plato típico tienen ustedes en Hidalgo? El mole El mole y el pozole Lo que nosotros consumimos mucho allá Es un platillo típico Yo lo he probado Sí, pero es un pozole como que especial No sé Creado por manos de... Solamente Hidalgo lo tiene pues Hidalgo, ¿verdad? Hemos probado de diferentes Por ejemplo, esta mole de Puebla Pero es algo como que diferente Como la harana Única Exacto Única Ah, muy bien Muy bien Perfecto, mi compadre ¿Qué tan difícil es aprender la quinta guapanguera? Pues yo digo que sí es tan poco difícil Le costó como cuántos años o cuántos meses para... Porque eso parece como el guitarrón, la de mariachi Pero es diferente, ¿no? Sí, es diferente Es parecido Pero sí Pues este... Es dependiendo de la práctica que uno le dé Y el gusto que tenga uno de ejercerlo De tocarlo Porque... Pues este... Para esto sí hay tutoriales Hay libros para aprenderlo Porque se ve como que es muy sencillito, ¿verdad? Como que no va tocando con un dedito ahí Pero yo creo que no es así como se ve Como se ve que él es... Parece, pero... Pero... Él, este... La agilidad que le vaya dando uno a los dedos Y que... Muy bien Y de México aquí En las presentaciones que ustedes han tenido ¿Cuál es... ¿Cuál es el público que más tiene? En el de su pueblo O sea, en el de su región Del norte, del sur O... O de otras regiones Fíjese que... Ahora queremos enviar un saludo a nuestros amigos veracruzanos A nuestros amigos de Puebla A la gente de Guerrero Porque... Este son... Nuestro gran público que tenemos acá En... En este lugar Y por supuesto a nuestros amigos de Hidalgo En Nueva York En Nueva York De hecho, nosotros los eventos a los que nos hemos presentado Eh... Son más los veracruzanos Más los jarochos Y que por supuesto les enviamos un saludo Eh... Amigos de Puebla Amigos, este... De Querétaro De... De lo que es La Sierra de Hidalgo también Muchos amigos de por allá Fíjese que... Salimos a la calle Y encontramos La pura paisanada Diríamos por ahí Muchos amigos veracruzanos Un saludo a la gente de Veracruz A la gente de Puebla Un saludo desde aquí Desde el programa del Compa ¿Verdad? Ándele muy bien ¿Qué les parece? Nos vamos con esa rola que estaba cerradito Por acá estábamos El zancudito loco ¿Se la tenéis montada? ¿O la cambiamos por la zancudita loca? A ver... Yo creo que le vamos a cambiar Él no ha dado una demostración Él no... Hace falta la demostración Es verdad Eso es melódico También se puede tocar como melodía Solamente acompañamiento Ok, vamos a ver Ok Para que dé la demostración En la guapanera ¿Verdad? Un pedacito El pedacito del caballito ¿Vale? Vamos a darle Ok Y eso que le falta un dedo Eso Ese es el caballito Venga 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 ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Mira nada más ¡Mira más! Arriba Hidalgo Arriba Hidalgo Sí señor Ah, ese es el caballito Este es el caballito A ver, hágalo solito Mi compadre Solito el requindito Que estaba haciendo A ver, solito Solito Sin ellos Solito Solo Solo A ver, venga Ok Muy bien ¿De estos tres instrumentos musicales ¿Cuál es el más importante? ¿El más inferiante? El que no puede faltar, digamos El que tiene que ir El violín Me di cuenta de eso El violín El violín Ok El violín es muy importante Porque es el que lleva La melodía Diríamos por ahí En el rancho vulgarmente La batuta De lo que es la música Ok Él es el que lleva siempre La primera Cualquier canción siempre Va a ser primero el violín Primero el violín Exacto Si no hay violín No puede arrancar el carro Muy bien La pregunta la hice Porque los Observé a los tres Y vi Y me di cuenta De que el violín Era algo Algo principal Algo que no puede faltar Muy principal Que lleva la batuta Como dice usted Muy bien Perfecto Pues que le parece Nos vamos con una rola Otra rola Que ustedes por ahí tengan montada Vamos a interpretarles Un temita al ritmo De son huasteco De los temas que tenemos Desde el estado de Hidalgo El himno nacional Del estado de Hidalgo Se llama El hidalguense Por aquí vamos a ver Quién quiere bailar Por allá atrás Quieren bailar Vamos a ver Quién quiere bailar A ver Pásenos un nombre Queremos público Por acá Quién quiere bailar A ver Para que levantemos Un saludo A mi compadre A nuestra amiga Marisol A ver A ver por acá O el compa Kike También compa Kike El compadre El ingeniero Ahí que está bien pendiente También puede bailar Mi compa Kike Véngase por aquí Para que claro A ver Quién quiere bailar Por allá Nuestra amiga A nuestros amigos Por ahí Yo creo que ya Escuchando las rolas Se animan ¿Verdad que sí? Muy bien Pues vámonos Con esta rola Es algo Un himno De Hidalgo El hidalguense Se llama Ah Hidalguense Venga de ahí Pues venga de ahí Ay, ay, ay Qué sabor Qué sabor Hola flor Que no se seca Y que su aroma convence Es mi querida agua seca Y esa agua seca Y de ahí es Bajo el sol Se abraza tanto Se baila Y se canta el sol Los tardos Vienden su canto Diciéndole Pokémon Le han cantado A Veracruz A San Luis Y a Tamaulipas Un beso Le canta Hidalgo Que tiene cosas bonitas Que tiene cosas bonitas Y le han cantado Con música de viento O sea que en banda En banda En lo que viene siendo General La música Yo inicié en una banda Ah, ok Yo inicié en una banda Que se llama La banda Super Banda Coronita Que se llama Hoy en día Ok Una banda muy tradicional Del estado de Hidalgo Igual Pero Tuve mis bajas Y me dediqué A la música huasteca Muy bien ¿Qué te hizo decidir De cambiarte este ritmo Y no continuar con la banda? Porque sabemos que la banda México también es muy popularísimo Y ¿Cuál fue La decisión De tomar Este ritmo Este género? Que lógico Y por supuesto Claro, claro ¿Es muy bonito? Claro que sí Eh Así No De hecho Fíjense que es un poquito Más pesado en la banda Yo mis respetos Para todos los muchachos Que se dedican A la música de viento Pero es un poquito Más pesado Que Que estar Interpretando la música huasteca Entonces Este Yo En una ocasión Me fui A un carnaval Diez días Seguiditos Fuera de mi casa Trabajar en un carnaval Diez días Tocando Diez días Tocando Diez días Seguiditos Seguiditos Y entonces Sí es Mucho peso Sí, la verdad Sí, sí Es un Este Trabajo un poquito Muy pesado Te imaginas Amiga Cuando dice así Eso significa Que ¿Cuál de los dos Dejan Más ganancias? ¿El guapango O la otra banda? Yo creo Yo creo que Acá Porque son nada más Tres, ¿no? Este Fíjese que no De hecho No Oye Que el picoteo La gana Ándele Ándele A veces Bueno Un poquito No mucho No es la gran diferencia Pero sí Este A lo mejor Un poquito Diríamos Por ahí Un diez por ciento De lo que ganan ellos A lo mejor Un poquito más arriba Lo traemos Entonces Ustedes Ustedes se cotizan Se cotizan Más que ellos Hay más ganancias A veces A veces A veces A veces toca A veces toca A veces toca Exactamente Muy bien Perfecto Así que ya saben Pueden localizarlos En todas sus plataformas En sus redes sociales Están como Ya tienen la página oficial De Trío Fantasía Muy bien Pues a toda la gente Por ahí Que está mirándonos Ahí en la página De Facebook De ABC Radio Recuerden que ellos Están como Trío Fantasía Imperial Búsquenlo en todas Las plataformas Por ahí están Para que vayan A alegrar sus fiestas Para que vayan A huapanguear Para que vayan A romper las botas Y los huaraches Porque traen unos huapangos Aquí lógico No pueden tocar Todo su repertorio Porque realmente aquí Pues pero Puede ser más adelante Hacemos un evento Totalmente bailongo Como decimos Pero pues trae Mucho repertorio Me imagino Así es Así es Así es Nuestro repertorio Gracias a Dios Es un poquito amplio Traemos música versátil Todo un poco Vámonos con estos muchachones Que tenemos acá En el Ranchito Imperial Ellos son Trío Fantasía Imperial Puro sabor Y nos vamos a dejar Este tema que se llama Y se titula El Fábido Lábido Y dice Ya se rebentó el colombio Donde ya se colompeaba Se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido Pápido Navidad O de este Se expulsa Navidad Y ya se está ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! Ellos son Trío Fantasía Imperial Muchísimas gracias Muchachones ¿Cómo lo hice? Dime la verdad ¿Bailó bien, verdad que sí? ¿Bailó bien o no bailó bien? Así es, así es Bailó bonito, ¿no? De un 10 le damos un 20 ¿Verdad que sí? Así es Sí, claro que sí Imagínate que ellos bailan Parecido al merengue, ¿no? Un poquito más romántico, ¿no? Sí Un poquito más romántico Pero sí, sí Sí puedo hacerlo bien, ¿no? ¿Qué opina mi compa? ¿Lo puedo hacerlo bien o no? A ver ¿Verdad que sí? De hecho, de hecho, este Ahorita es un tema zapateado para bailar lo despegadito Pero traemos para bailar de pegadito Ok Traemos canciones, como diríamos por ahí Traemos para llorar y para chillar Muy bien, perfecto Bueno, esta noche por acá estuvimos con nuestra amiga y compañera Maribel Buret Y por acá tuvimos aquí los muchachones de Crío Fantasía Imperial En todas sus plataformas están así exactamente En la página de Facebook, de Instagram, de TikTok y YouTube me imagino que también, ¿verdad? Así es, así es Muy bien, así que ya saben, por acá vamos a postear un número telefónico para que los contraten Para que vayan a alegrar sus fiestas, a zapatear como debe de ser A toda la raza de Veracruz, de Hidalgo Y bueno, a toda la raza del planeta Tierra Porque acá en Nueva York, mi amiga Maribel, tenemos gente de todo el mundo Y toda la raza baila, tanto como baila de diferentes géneros de música Esta es una ciudad multicultural Ándale, exactamente Tenemos todas las culturas en un solo lugar Así es, así es Definitivamente, exactamente Bueno, muchísimas gracias a nuestros amigazos de por acá que nos acompañaron Y también está a todos los patrocinadores Imperial Company, ESP Filmaciones Y por supuesto, Mister Audio Nítido, que por ahí está bien pendientísimo Y ahorita por aquí al final nos vamos con una rola para que toda la gente por ahí que quiere bailar y todo ese rollo Recuerden la entrevista sale con unos tres días por ahí bien pendientes para que por ahí lo van a estar analizando Mis amigazos, es un placer tenerlos acá nuevamente, acá en ABC Radio La Poderosa de Nueva York Todos los viernes vamos a estar acá presentes y vamos a invitar más seguido a nuestra amiga Maribel para que aprenda a bailar guapango Porque ya casi, yo creo que como dice mi compa aquí, le damos un 20, ¿sí o no? Así es, así es Ándale pues Al contrario compadrito, muchísimas gracias por la invitación que nos hacen acá para estar compartiendo nuestra música Para estar un rato preservando lo que es nuestra cultura, nuestra tradición Algo que traemos desde el estado de Hidalgo Algo que nos ha forjado desde chiquillos Algo que nos ha llevado a compartir nuestra música con todo, con toda la gente que gusta de nuestra música Alegrando corazones y como quien dice, rompiendo fronteras de este lado Fantasía Imperial, muchísimas gracias por el espacio que nos dan Muy bien, antes de despedirnos vamos a ver si nuestra amiga Maribel aquí se improvisa Algo que le quiera preguntar a cada uno de ellos, mi amiga Maribel Algo, lo que quiera, lo que quiera, lo que guste El mexicano acepta lo que le guste preguntar Ya, ya, todo, una pregunta ¿Ustedes harían ir a el Caribe así? Ok, bueno, pregunta, les encantaría ir a otro país llevando la música de Guapangos De hecho, fíjese que es uno de nuestros grandes sueños ¿Dónde le gustaría a ustedes, para comenzar, a qué país a ustedes le gustaría visitar Y llevar el género Ir a España es un sueño de presentarse Yo sé que van a gustar muchísimo Y se puede lograr, claro, por supuesto que sí De hecho, desde el lugar donde nosotros venimos Hay un trío internacional, Camperos de Valle se llama Ellos han roto fronteras, han estado en varias partes del planeta Tierra Exacto Ok Y entonces, es uno de nuestros grandes retos decir, nosotros también podemos Muy bien Pues yo les deseo todo el éxito del mundo Yo sé que van a gustar esta frontera Van a ir a España y van a romper allá con todo Muchísimas gracias Van a conseguir mucha gente allí que lo va a contratar Y van a disfrutar de su música Muchísimas gracias Gracias por la entrevista Gracias a ustedes Muy bien, perfecto, claro que sí Bueno, muchísimas gracias allí, ustedes que ya saben Querer es poder, mi amiga de Maribel, creo que sí Y claro que sí, sí, sí Si a toda la raza por ahí, que incluso acá en Nueva York, ¿verdad? Que pues mucha gente de España, ¿verdad? Y que se mezcla uno de todos los latinos Y pues yo creo que puedes querer es poder, mi compa Pedro, ¿sí o no? Así es, así es mi compita Muchísimas gracias y claro que sí Ya nos vamos a estar acordando de todos ustedes cuando estemos por allá Muy bien Vamos a mandarles un saludo desde allá Cuando en tu gloria estés No se olviden de nosotros Claro, claro, claro Es decir, cuando tenga ya arriba en la fama Porque sabemos que vamos por un camino Ojalá y ojalá y Muy bien, bueno, por acá estuvimos con mi amiga Maribel Buret De nuestros amigados de Trío Fantasía Imperial Acá en el Ranchito Imperial SP Filmaciones Y también en el audio bien pendiente Por ahí mi compa También este Mister Audio Nítido Y Imperial Company Muchísimas gracias a todos los patrocinadores Los queremos mucho su compa Tony Así que recuerden Prendase con nosotros todos los días Los 365 días del año Así que ya saben No se les olvide Por ahí búsquenos en todas las plataformas Como ABC Radio Muchas gracias Su compa Tony Y mis amigazos de Trío Fantasía Imperial Puro sabor Vámonos que vámonos El tema se llama Trigolpes y besos Y preguntaron a mí Si soy feliz con ella Le respondí que peleamos Más muero de amor Si no estoy con ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando Entre golpes y besos Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Es un amor tan extraño Que vamos llevando Entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Y si me manda muy lejos Yo salgo de casa Jamás me vuelve a llamar Entre golpes y besos De odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Así vi locuras Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor en permiso Mas si me falta ella Mi mundo si de ella No tiene sentido Chiquita Y esa es su fantasía Pobre corazón Primero y sesenta A veces discutimos Y hablamos de más Y si me manda muy lejos Yo salgo de casa Mas me vuelve a llamar Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando Entre golpes y besos Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Y si me manda muy lejos Yo salgo de casa Mas me vuelve a llamar Entre golpes y besos De odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Pasión y locuras Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor en permiso Mas si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Pura fantasía Pura fantasía Pura fantasía Imperial Sí señor Muchas gracias Muchas gracias Su compa Sony Acá en el ranchito imperial Chao chao Hasta la próxima Puro sabor Desde la ciudad Más hermosa del mundo La ciudad Que nunca duerme New York Desde donde se escucha La estación De la raza La estación Del pueblo ABC Radio Con puro éxito Escucha nuestra estación Porque ABC Radio Marca la diferencia Con pura música Perrona Somos sin duda La estación Número uno Del cuadrante Y del mundo entero Sintonizanos Todos los días Estamos para Consentirte Y complacerte Además de que Somos una estación A otro nivel La única Que consiente A tus oídos ABC Radio La poderosa De New York